Enero siempre pega mal, el tiempo nunca se te pasa Todos se van de la ciudad, buscando un fondo de pantalla Pero yo te tengo una propuesta muy especial Super exclusiva, muy distinta a las demás El aire me encuentro, la temporada cuatro La serie tan mala que vos siempre miras Cortamos la rutina, cerramos la cortina No quiero sacarme una foto en París No quiero ir a la vista al mar, ni pasear en Brasil Mejor vayas o no, vacaciones en mi habitación No una bandera, investigador, helado, chocolante, francesa, calor Mejor vayas o no, vacaciones en mi habitación Acá no pega el sol, tirado en el colchón Tenemos buen stock de vino con arroz No me importa el lugar, sin tus ojos veo el mar En la terraza y sin los estrellas que podemos mirar El aire entre la cuatro, la temporada cuatro De la serie tan mala que vos siempre miras Cortamos la rutina, cerramos la rutina No quiero sacarme una foto en París No quiero ir a la vista al mar, ni pasear en Brasil Mejor vayas o no, vacaciones en mi habitación No una bandera, investigador, helado, chocolante, francesa, calor Mejor vayas o no, vacaciones en mi habitación Mejor vayas o no, vacaciones en mi habitación Mejor vayas o no, vacaciones en mi habitación Estas y son vacaciones ¡Estas y son vacaciones!